El paso doble Marcha rápida adoptada como paso reglamentario de la infantería fijada en 120 pasos por minuto Danza popularizada hace 1926 Escrita en compás de dos tiempos se baila rápidamente y es semejante al one steel a pesar de la diferencia del número de pasos en sus nombres respectivos En España el paso doble se utiliza indistintamente para desfiles militares y espectáculos saurinos Algunos compositores de zarzuela han intercalado en sus obras paso dobles muchos de los cuales se han popularizado interpretados por bandas militares y civiles En Francia el paso doble o paso doblé se utilizó para denominar marchas ágiles a partir de 1790 en que se formó el repertorio para bandas militares El cha-cha-chan Es una danza cubana que evolucionó del mambo El cha-cha-chan alcanzó gran popularidad a mediados de los cincuenta Aparece como un nuevo estilo de escribir los danzones que finalizaban con un turno, parte rápida y de las diferentes formas y combinaciones de hacerlo surge el cha-cha-chan La pausa final en el mambo fue cambiada por un rápido triple paso aunque el modelo básico es sencillo El baile es variado por giros, cambios de dirección y pasos improvisados El paso doble Marcha rápida adoptada como paso reglamentario de la infantería fijada en 120 pasos por minuto Danza popularizada hace 1926 Escrita en compás de dos tiempos Se baila rápidamente y es semejante al one step a pesar de la diferencia del número de pasos en sus nombres respectivos En España el paso doble se utiliza indistintamente para desfiles militares y espectáculos saurinos Algunos compositores de zarzuela han intercalado en sus obras paso dobles muchos de los cuales se han popularizado interpretados por bandas militares y civiles En Francia el paso doble o paso doble se utilizó para denominar marchas ágiles a partir de 1790 en que se formó el repertorio para bandas militares El cha-cha-chan Es una danza cubana que evolucionó del mambo El cha-cha-chan alcanzó gran popularidad a mediados de los cincuenta Aparece como un nuevo estilo de escribir los lanzones que finalizaban con un turno, parte rápida y de las diferentes formas y combinaciones de hacerlo surge el cha-cha-chan La pausa final en el mambo fue cambiada por un rápido triple paso aunque el modelo básico es sencillo El baile es variado por giros, cambios de dirección y pasos improvisados ¡Gracias! 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 Mañana no me saca usted la muera, aunque me muera de dolor, doctor. Mañana no me saca usted la muera, aunque me muera de dolor, porque anoche dicen que lo vieron, con un tremendo vacilón. Porque anoche dicen que lo vieron, con un tremendo vacilón. ¿Quién te lo dijo, Lelé? Te lo dijo, Adela. Te lo dijo, Adela, Adela. Te lo dijo, Adela. Te lo dijo, Adela. Quiero que viva solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea más útil, besarme con un cremecil. Dame la luz que tiene tu mirada, y la ansiedad que está en tu labio. Esa locura de vivir y amar, que es más que amor suele decir. Alguien me saca usted la muera, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea más útil, besarme con un cremecil. Alguien me saca usted la muera, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea más útil. Alguien me saca usted la muera, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea más útil. Alguien me saca usted la muera, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea más útil, besarme con un cremecil. Alguien me saca usted la muera, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea más útil, besarme con un cremecil. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!